En estos momentos estamos reconociendo cada una de las áreas de las direcciones y poniendo a las personas que son de nuestra confianza un poco a que se inteligencien del estado actual en el que recibimos nosotros. ¿Cuál es ese estado? Bueno, lo que tenemos nosotros dentro de este proceso de transición, que no ha habido una transición como tal, que quiero dejarlo claro, lo que tenemos es información que la situación financiera del municipio es preocupante, el estado administrativo del municipio es preocupante, incluso hay compromisos del pago de nómina que están atrasados, que nosotros tenemos que venir a trabajar, porque lo primero que tenemos que hacer es con nuestros funcionarios. Tengo una información que tengo que verificar en estos momentos que nos están dejando en el municipio 250 mil dólares en caja, para lo que se requiere un millón 100 mil al mes para el pago de nómina, más los otros compromisos y otros pagos pendientes que hay que realizar. Es decir, estamos prácticamente en cero. Yo tengo nueve ejes en mi plan de acción que me ingresé como candidato. No obstante, el que es urgente y lo he dicho públicamente es el agua. Voy a pedirle al Consejo Cantonal que tenga toda la predisposición para apoyar no solamente a la empresa pública del agua potable, sino a todo proyecto que se requiera para poder sacar adelante este gran problema.